Amigos televidentes de Palmas TV Canal 41 y Noticias al Instante y las Páginas Aliadas, estamos con el dinero Beto Estupiñán, Toro, secretario del COE Cantonal. Una nueva variante se ha hablado, que se ha presentado ya en algunas ciudades, ya es de conocimiento público la situación. Bueno, un gusto y un saludo siempre cordial gracias a este enlace regional informativo, a ustedes que nos están observando a través de las diferentes redes sociales del país, de la ciudad y también del mundo. Entendiéndose de que, de acuerdo a datos o a informes técnicos, científicos realizados en el mundo, sobre todo en Europa, y publicados en el New York Times, indican que esta variable no es nueva. Que la Omicron básicamente vino con unas subvariantes, a su vez la VA1, que era la más común, en la que generó ese apogeo de afectaciones a finales de año 2021 e inicio de 2022, si bien es cierto, también existió un porcentaje que oscilaba entre el 1 al 11%, también para enero de este mismo año, ya esta VA2. Si bien es cierto, es más contagiosa, de acuerdo a datos, es vulnerable a las vacunas. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que ya se han inoculado en segunda dosis y sobre todo en las de refuerzo, tienen muchas menores probabilidades de generar procesos de hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, no podría existir o hay una baja probabilidad de una nueva ola, sobre todo para América Latina, implica que tenemos que seguir cuidándonos y cumpliendo los protocolos de bioseguridad y seguir generando estos procesos de inmunización o de inmunidad adquirida, sea esta de forma natural, a través de la alimentación o también a través de las siguientes dosis de refuerzo, que en este caso sería la tercera o incluso los adultos mayores que han llegado a cuarta. Entonces, por lo tanto, primero un llamado a la comunidad de la calma. ¿Qué quiere decir esto? De que ya en estos momentos existe un proceso de inmunidad en la misma población esmeraldeña, pero que no hay que descuidarse en el marco del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y hay que estar pendientes de eso. Y bueno, recordar también que en el 2020, ya hace dos años, iniciamos un proceso ya de toma de restricciones, de medidas restrictivas en Esmeraldas en marzo de 2020 y que eso pues conllevó y tiene ya la historia que es la que estamos viviendo. No, en estos momentos no cabe una normalidad todavía, hay que seguir cuidándonos, hay que seguir protegiéndonos y que sí, si bien es cierto, vamos a tener que aumentar los aforos, indudablemente eso sí vale, pero que tenemos que seguir cuidándonos y las autoridades tienen que seguir protegiendo y sobre todo a las mismas personas, a los ciudadanos, tener que seguir cuidándonos. ¿En Esmeraldas no hay caso comprobado de esta variante? Bueno, en Esmeraldas no hay universidades como en Quito y Guayaquil que sí hacen y otras ciudades grandes estudios mayores, es decir que los primeros casos se van a generar un estudio a nivel de estas ciudades, eso no significa que no exista ya esta variante en Esmeraldas o que no haya existido por personas que hayan venido de otros lados, es decir importación de casos, pero que hasta el momento no cabe una mayor alerta de acuerdo a los datos establecidos por la mesa técnica número 2 del Cantón Esmeraldas. Según salud, ¿cuál es el perfil epidemiológico en cuanto a la epidemia se refiere? ¿Tienen los últimos datos? Bueno, hemos solicitado hasta ahora, no hay una mayor incidencia, sigue siendo muy baja la tasa de positividad, bajo el 11%, y pues en las hospitalizaciones todavía no tenemos estos datos, nos tiene que proporcionar el hospital del sur de Esmeraldas y también el hospital básico del IES, lo cual hemos solicitado, pero que no está dentro de la alerta y del rango fuera de lo extraordinario. Contra la alerta, ¿no? Así es, y también ha aumentado, también hay que entender que en el caso de fallecimientos hay un repunte, pero no de muertes por casos de COVID, sino por los, por esta ola de violencia que está viviendo Esmeraldas, que en este caso son las muertes selectivas y otras muertes que también están asociadas a estos temas. Ya, en el tema de invierno, ¿cómo están manejando? ¿Se han presentado algún tipo de dificultades en algún barrio, en un sector? ¿Qué reportes se tienen? Bueno, hasta ahora no tenemos reportes generados por esta lluvia, que es más, que se ha dado más por la influencia de las zonas convectivas que vienen de la Amazonía, por lo tanto pasan por la cordillera y luego llegan hasta la costa. No así como la que sería de un invierno fuerte, que es la que tendría que venir de la zona norte. ¿Qué podría darse en estos casos? De que se prolonguen las lluvias más allá del mes de mayo, junio, para esta zona norte de Esmeraldas y que lógicamente hasta ahora no han traído consecuencias, pero que no se descarta que lo puedan existir en sectores como Samanes, en sectores como el Regocijo, en San Martín de Porres, en la colectiva, hablando de deslizamientos e inundaciones en la isla San Juan, porque podría existir en estos próximos días un aumento del caudal del Esmeraldas, sobre el sector de Chinca y pues también en Chaflú y hasta la zona hasta llegar al río Esmeraldas, en el estuario del río Esmeraldas, sin descartar en algún momento que las precipitaciones en la Cotacach y Cayapas puedan afectar al cantón Río Verde, el Hoy Alfaro y San Lorenzo y que en Esmeraldas aumente el caudal del Teaune de forma esporádica en algunos días y esto pues lógicamente podría traer consecuencias a los sectores de 50 casas. ¿Qué hace el municipio en estos momentos y todas sus instituciones y empresas públicas trabajar en temas de mingas con la comunidad para que exista una mejor fluidez en el alcantarillado y eso a su vez evite las inundaciones pluviales en el centro, sur y norte de la ciudad de Esmeraldas? El ingeniero Beto Estupiñán, secretario del COE Cantonal.